Él nació por fuera, y Guillermo Quintero Caterón también, la mamá en estado avanzado embarazo, le toca recorriendo la familia y nace en Gamarra, ¿no? Mirá por lo que hay por acá. Dice, lo que hay son una gente demasiado inquieta por los dones y frutos de los demás. Entre nosotros impera la preocupación por el bien ajeno. Hay inclinaciones hacia el mar del prójimo. O la que yo cañero es esto, ¿no? Ello contuele y puede señalarse como fruto de la raza. Felipe Antonio Molina, que posee un estilo clásico, maduro y elegante en toda la extensión del vocabulario, parecido al que distingue la obra de Eduardo Páez Curbel en el relato que hace en la primera jornada del hombre del paisaje político para referirse a la Adriano Gómez y a su tierra, dice que la gente de Ocaña está impregnada de una raza fuerte, dura, valerosa y sin embargo muy dada a las argucias, exiguinces y sutilezas de doméstica diplomacia. Se vive de la opinión de los demás y es placer de muchos fomentar la controversia. Dos factores predominan sobre estos aspectos, el comercio y la política. De esta última, la mayoría de la gente participa en la tierra del general Quintero. En Ocaña impera la usura y demasiadas son las transiciones comerciales al debe, pues los pueblos sin horizonte. A su alrededor no hay más que extensas porciones de tierras estériles donde los campesinos, embargados de angustia y miseria, no hacen más que abandonar sus paupérrimas parcelas para erradicarse en la ciudad en pos de un nuevo negocio, así sea ilícito. Eso no ha cambiado. ¿Ha cambiado algo? No, absolutamente no. Porque estamos peor. Porque más campesinos y más y más llegaron, se asentaron, construyeron y siguen llegando. Exactamente. Pero siguen llegando porque es que es la evolución de la humanidad. Eso no lo pararon. Así como llegamos a llegar. Pero, ¿se dedican a los negocios así sea ilícitos? Sí. Ah, no, no. Totalmente. Sí. Como colombiano, es normal. Bueno, pero miren ustedes. Bueno, entonces vean. Esto último no es de buenos hijos, entonces te gusta por lo primero. La paz entre los ciudadanos no es el factor reinante. Y nosotros nos metemos en el Catatumbo ahora. Somos del Catatumbo, si allá no hay paz, entonces nos tocó aceptar que aquí tampoco hay paz. Las competencias comerciales e industrias en la comunidad. Yo no soy comerciante, ¿no? Pero no veo que aquí en Ocaña haya estoy como ese enfrentamiento. Algo por el estilo sucede con los progenitores de laudiano Gómez. Huyen de Ocaña a raíz de ciertas contingencias parroquiales. Es decir, por chismes, por cuentos, porque vos dijiste allá que me dijeron que vos esto, lo de siempre. Y les tocó irse a la familia Caro. Y con su sedio Caro, nace por fuera. Los progenitores de Quintero Calderón, después de contratiempos producidos por un incidente, a la usanza de tu pueblo antandaria, salen por el arruzo del camino que una de Ocaña con el vio Magdalena. Hay una coincidencia, ¿no? En estos dos personajes, por la forma como se van de Ocaña, sin haber nacido, ¿cómo llegan a ser por fuera grandes personajes y Ocaña vive del recuerdo de ellos? ¿Para qué nos ha servido a nosotros, y me perdono que diga a nosotros, que el sedio Caro haya sido un gran líder y haya fundado el Partido Conservador? O haya sido de los fundadores del Partido Conservador. O que Guillermo Quintero Calderón haya sido presidente y un personaje, ahora vamos un poco de daticos de él. ¿Para qué nos ha servido? Es decir, ¿es culpa de ellos o es culpa de nosotros? ¿Los que heredaron ese poder político acá, no han sabido manejarlo? ¿O no supieron manejarlo? ¿O no supieron ponerlo al servicio? ¿O no lo entendieron? ¿De la sociedad ocañera? ¿O de la región de Ocaña, de la provincia de Ocaña? Esa es la pregunta, ¿cierto? Nos dice entonces que nacieron por allá.